Saludos a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal gente y hoy os traigo un pequeño vídeo sobre mods que bueno, que muchas veces me pedís, aunque sean vídeos sobre algún mod en específico o alguna cosa para añadir un poco de sal a vuestras campañas y darles un poquito más de color y sabor y hoy os vengo a hablar de los mods de Miksu en este caso el de personajes y también el Unlocker ambos ya disponibles y os puedo decir que posiblemente sean uno de los mods estos de los que os hablo hoy y que os dejaré ahí en la descripción que yo más he utilizado y que más he disfrutado en mis campañas de Warhammer 2 y ahora tenemos la versión en Warhammer 3 este mod de personajes de Miksu nos añade un montonazo de personajes para muchas facciones pero sobre todo, por ejemplo, si jugáis con el Imperio vais a sentir una gran variedad de Condes Selectores con los que jugar y con los que dar también colorido al mapa y es que Imperios Inmortales tiene muchísimos personajes, eso es verdad pero ¿por qué no añadir más? siempre queremos más gente y aquí con este mod vamos a tener mucho más colorido el mapa vamos a tener personajes que añaden más cositas y más interacciones por ahí que pueden ser más interesantes que el típico lore genérico también añade, por ejemplo, os pongo el caso del Imperio porque es el más extremo y yo creo que donde más añade cosas el mod por ejemplo también tenemos héroes legendarios como puede ser el caso de Luzhor Has uno de los héroes legendarios del Imperio más importantes también que podría haber es un mod que poco a poco además va añadiendo personajes con respecto al tiempo y bueno, tenéis un montonazo de Condes Selectores Marius Leitdorf, Esped von Draken ahora os enseñaré la pantalla de campaña y por ejemplo, no sé tenemos también por aquí la cábala de Grimman Horseman y bueno, pues del caso de los enanos creo que estaba el Rey Cazador este por ejemplo, no sé si estaba antes creo que antes estaba el Rey Cazador por ejemplo este estaba ya creo que en el 2 tampoco sé si han hecho alguna actualización visual sobre alguno de los personajes que solía traer el mod de Miksu por ejemplo en Bretonía tenéis un montonazo también de duques para jugar y elegir y bueno, hay facciones que también os digo que tienen más añadidos que otras facciones por ejemplo ahora, si nos vamos también, recordad os dejaré también el Unlocker en la descripción si nos vamos a la pantalla de Imperios Inmortales fijaros que aquí aparece por ejemplo Marius Leitdorf que tiene también sus singularidades sus ejércitos o tropas iniciales Aldebran Ludenhoff de Hotchland tenemos a Theodoric Gauser Wolfram Hedwig y Esped von Draken que es muy bruta en campaña es decir, yo me acuerdo de haberla jugado en el 2 y era tremendo y por ejemplo en el caso de los Condes Vampiro si no recuerdo mal, mira, sí Dieter Helsnich otro negromante tenéis aquí por si acaso os quedáis con más ganas después de haber jugado con Herman Gors o con Hendricks Kembler quiere decir que Dieter Helsnich está bastante bien es uno de los personajes de este mod que considero que están mejor hechos está muy muy bien hecho con respecto a lo que era el personaje me gusta mucho como les ha quedado como digo, hay personajes o hay facciones donde hay más personajes otras donde hay menos aquí tenemos a Coril en los altos elfos chulo con sus dos hachas tenemos a Belanaer también por aquí si queréis un personaje más del estilo mago creo que en los elfos oscuros estaba Tujaris creo que era el personaje que estaba en el mod por ejemplo para que podáis jugar no sé eso lo podéis investigar un poco ya aquí está Egil Stirlport vale de Corne en los orcos creo que estaba solamente Gorfant Rothwood que también es uno de los grandes ausentes en el juego está bien tenéis aquí una campañita más para los pies verdes en fin investigarlo vosotros y si queréis jugar a alguna facción o algo así o queréis simplemente lo que a mí más me gusta porque yo muchas veces no es por el hecho ya de jugar con con personajes nuevos sino muchas veces por encontrártelos en campaña yo he utilizado mucho este mod en mis campañas sobre todo en las campañas que he hecho en directo para tener más colorido de mapa es decir no es lo mismo interactuar con con 5.000 lores legendarios o sea con bueno sí 5.000 lores legendarios que con con esas mismas facciones pero que tengan lores genéricos ¿no? entonces esto siempre va a ser mucho más interesante además con el añadido de que tienen o intentan tener rasgos singulares para tus composiciones de tropas dentro de la campaña creo que te añade cosas bastante sustanciosas aquí por ejemplo tenemos a Daith a Nayeth para los elfos silvanos también para confederarte obviamente ¿no? incluso si incluís eso ya un poco bajo vuestro gusto y responsabilidad si incluís un mod de confederación o algo que que potencie a lo mejor vuestras confederaciones este está sentado el trono sin trono muy bien aquí me gusta este tío pues bueno podéis aprovechar quizá lo mejor las facciones demoníacas creo que no han añadido todavía personajes pero seguramente con el tiempo algunas facciones como el caos y lo que sea ya recibirán algún personaje adicional porque creo que algunos están ya por ahí en otros mods pero simplemente queda también por ejemplo creo que las facciones de Katai o las facciones que son mejor dicho del 3 específicamente irán llegando los personajes de momento solamente las facciones que vienen ya desde el 2 pues no caben ni siquiera en el pobre el pobre gorros no caben en la pantalla de carga en fin las facciones que vienen del 1 y del 2 son las que tienen personajes yo creo que para el 3 el mod de Miksu irá añadiendo personajes para todas las facciones pero de momento parece que habrá que esperar para ver pero bueno hay personajes nuevos que yo no había visto en el 2 y están bastante chulos como por ejemplo yo no recuerdo haber visto en el 2 Adieter Hesnish y me parece que está muy chulo así que bueno si queréis jugar o dar colorido vuestras campañas mirad ahí en la descripción pillad esos mods y si debéis iniciar una campaña como siempre siempre con precaución cuando mezcléis mods y cosas de esas siempre tener precaución y y tener cuidado y también cuando hay una actualización siempre estar pendientes de ella porque generalmente cuando se actualiza el juego hay que actualizar los mods porque porque así funciona un poco el tema de los mods en Total War Warhammer así que siempre tened cuidado de esas cosas si a lo mejor habéis empezado una campaña y se viene un parche muy cercano al horizonte apretad el culo terminar la campaña y y no os arriesguéis a lo mejor a que se quede desfasada o desactualizada y también tened en cuenta si seguís las redes sociales de los modder que ahí podéis encontrar información sobre cuando se va a actualizar un mod sobre cuáles son los planes de futuro del modder en cuestión para ir añadiendo cosas y ese tipo de información pues siempre es muy importante también si queréis podréis apoyar a esos modders que la verdad que siempre hacen un trabajo extremadamente interesante para este juego nunca me cansaré de decirlo y recalcarlo así que nada gente un abrazo para todos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!